La red de alcaldías pro participación ciudadana, conformada por 13 municipios, realizó la primera jornada de formación para funcionarios. En dependencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, representantes de los municipios se dieron cita en busca de introducir conocimientos, buenas prácticas y reflexión crítica sobre la Ley de Participación Ciudadana y Normativas relacionadas al nivel local. En esta actividad se hizo presente el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, que además de exponer las políticas de participación de la comuna, también fue recibido por el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración de dicha entidad. Es una semilla que tiene que propagarse a lo largo y ancho de este país, porque necesariamente requiere un cambio de voluntad de las autoridades políticas, de los alcaldes, de los consejos municipales. La verdad es que no cambiamos este país solo con leyes, sino que también tenemos que aterrizarlo en el espacio local.